gloria a dios por esta transmisión queremos saludar a toda nuestra hermosa audiencia a todos aquellos que están con nosotros todos aquellos que se enlazan verdad hoy aquí en esta transmisión y justamente queremos estar hablando queremos estar tratando sobre un tema que podemos decir más que importante que bueno obviamente si tiene que ver con la palabra que tiene que ver obviamente con la parte espiritual y claro la biblia lo dice relacionado a esto de los lugares altos bueno los que han leído la biblia de los hermanos verdad que tienen obviamente el conocimiento de la santa y sagrada escritura sabrán que el apóstol pablo siendo inspirado del espíritu santo nos dijo y no lo vemos en la biblia lo dice no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o sea la biblia nos habla de que hay un confrontamiento bélico real en la parte espiritual y es una cosa que es real no lo podemos tapar no lo podemos quitar no podemos estar hablando de choveteo no podemos poner las cosas más bonitas sino que las obras las cosas se hablan tal y como la biblia las menciona o sea realmente entonces lo que podemos discernir es que hablar la palabra tergiversada quitarle añadirle ponerle interpretarle de una manera errónea puede sencillamente una obra de la carne contrario a lo que viene a ser el fruto del espíritu claro relacionado a esto hay gente que vienen y dicen que hay que ser humilde que yo no sé qué sí pero humildad no significa aceptar lo erróneo como que fuera correcto significa mantenerse pequeño sin importar el tamaño de la bendición otra cosa es manipulación que yo creo que es a lo que más va dirigido la cosa bueno vamos a hablar sobre estos lugares altos porque está algo bien importante en el caso de la guerra espiritual existe algo que se llama la luna azul que se da cada tres años esto tampoco tiene que ver nada con la superstición sino que tiene que ver con algo real más que todo si esta luna azul cae el 31 de octubre como en el año 2020 donde por eso es que usted pudo ver ha podido ver ha podido ser testigo usted mismo en la noticia que de forma desbocada está desapareciendo tantos jóvenes tantos bebés tantos niños no en un solo país no en un solo estado en la nación no en un solo lugar sino a nivel internacional entonces pues es algo real es algo real estas desapariciones de hermanos no son así porque si usted a todos estamos conociendo de dónde viene la cosa y hasta inclusive hasta en lo que sale el internet por ahí se sabe de políticos que como tienen el poder bien se creen parece que eso les va a durar siempre está mi hermano la cosa desbocada con maltrato a niños sacrificio a niños niños secuestrados niños huerfanitos niños de otras familias que no sólo son sacrificados sino que son maltratados son sacrificados y de esto inclusive hasta hay una droga que se llama adrenocromo que sacan y usan esas son las cosas que se han estado escuchando y que mi hermano de tantas cosas que ya se han dado a raíz de digámoslo así de este virus que se explotó en el mundo en este 2020 ya ahora la gente ha abierto digámoslo así más la mirada o abierto los ojos más y ha abierto los oídos más hablando en la parte espiritual que como que la ceguera ya está cayendo de a poco bueno que esto de los lugares altos yo voy a empezar por aquí antes de seguir con otras cosas queremos mostrar unas cositas aquí bien interesantes para nosotros verdad cuidarnos o sea que es esto de los lugares altos bueno los lugares altos muy simplemente lo podemos resumir así son lugares de adoración en sitios o altares levantados en terrenos bajos como un valle por ejemplo el salmista dijo alzaré mis ojos a los montes de dónde viene mi socorro si no es de jehová que hizo los cielos y la tierra usted quiere que yo le diga exactamente en el contexto de lo que este salmo significa bueno pues yo se lo voy a decir ello deberá ido lo falso ello deberá dios es falso de dónde viene mi socorro si no es de jehová porque en estos lugares altos en estos lugares altos era donde precisamente se dedicaban a la idolatría bueno aquí nosotros decimos en esta nota lo voy a leer los lugares altos muy simplemente eran lugares de adoración en sitios altos en altares levantados en terrenos bajos como un valle los lugares altos originalmente se dedicaban a la idolatría lo podemos leer en el caso de números capítulo 33 versículo 52 lo podemos leer también el caso de levítico capítulo 26 versículo 30 esto era especialmente hecho por el caso de los moabitas delante de los cuales también el caso del pueblo de israel se prostituyó o sea lo dicen la palabra isaías 16 12 mayormente por los moabitas y por las otras naciones delante de las cuales israel se prostituyó espiritualmente entonces estos moabitas y estos amonitas salieron precisamente de la relación incestuosa en una cueva de lot y de sus dos hijas entonces de esta relación incestuosa sale uno que de ahí desciende los moabitas salen otros que de ahí desciende los amonitas los amonitas eran los fanáticos del dios moló de sacrificarle sus niños a ese dios pagano y es lo que hoy día inclusive están haciendo muchos políticos aquí en los eeuu y no sólo aquí en eeuu yo puedo englobar a toda américa porque hoy día ya no se puede ni tan siquiera decir que áfrica es el país o digámoslo así el continente áfrica es el país el continente y sus países son los lugares donde más se practica la brujería yo no sé quizás en haití haya un grado de brujería pero si nosotros comparamos un solo país como el caso de haití o varios países como en el caso de áfrica pues mi hermano si comparamos a toda américa tanto norte como centro como sur aquí en américa es donde se está practicando actualmente más la brujería y la hechicería a nivel internacionalidad da dolor decirlo pero es la realidad la brujería la hechicería se ha metido en los políticos se ha metido en los gobiernos se ha metido hoy día en las altas esferas gubernamentales bueno yo aquí por lo menos antes de hablar un poquito más de los lugares altos solamente yo les quiero mostrar fotos es que esto ya realmente es un secreto a voces y no reconocerlo ya es la mera estupidez perdóname como se lo digo es la mera tontería vamos a ver aquí justamente en uno de los lugares altos aquí usted puede ver a nicolás maduro de venezuela recibiendo bendiciones de chamanes y este hombre ha ido a las montañas de sorte que es precisamente uno de los lugares altos de un lugar alrededor del planeta tierra en esa área geográfica particularmente en el caso de venezuela porque en todos los países a nivel internacional hay existen lugares altos donde estas potestades malignas se vienen y se posicionan sí pero no solamente este de venezuela vamos a ver el caso de aquí mire aquí el caso de fidel castro justamente con santero yo realmente creo que son macumberos santero gente que sencillamente practican el ocultismo y usted lo puede ver verdad y pues esta esta brujería todo esto esto ha llegado también verdad allá digámoslo así a caso de tierra venezolana justamente de cuba no solamente es la idea del comunismo es también la brujería y bueno yo tengo que hablar las cosas por la biblia no es ponerme de enemistad con nadie ningún gobierno ni nada pero es que la biblia es la biblia y yo no puedo cambiar al dios de la biblia por la brujería y por la hechicería que son meramente atajos miren caso de aquí el presidente de méxico reunido aquí con brujo entonces estas son las cosas que yo no entiendo mire aquí está el caso de santos de colombia también reunidos con brujo el caso de un presidente el presidente de perú que fue y consultó justamente a brujo o sea si la lista es larga la lista sigue y los que nos están sintonizando se puede acordar quizás en su país sea en centro sea en sur se puede acordar entonces aquí en los eeuu como es un país humano pues siempre tendrá sus errores y defectos pero realmente pase lo que pase hay que ver lo que el cristiano tiene a su favor y es que por lo menos el presidente de aquí no ha ido a brujos ni de hechiceros no hay dos macumberos ni a nada de eso aunque pues obviamente mi hermano la realidad es que si se le abre la puerta al cristiano o se le abre la puerta a la predicación del evangelio hay una esperanza y eso es lo que dios ha venido a permitir entonces yo lo que espero y mi oración es continua para que así mismo sea en latinoamérica porque los presidentes y los políticos de allá se han metido de forma bien profunda en la brujería y les da curiosidad en argentina también solamente mi hermano vaya al internet y lea un poco argentina chile perú colombia y en centroamérica olvídese lo que pasa es que mi hermano hay gente que no le quiere no quiere reconocer la dura realidad y bueno nosotros hay algunos hermanos que nos han estado escribiendo por aquí relacionado al halloween yo quiero explicar esto de decirle no al halloween no tiene que ver nada con legalismo ni tiene que ver nada con religiosidad mire yo hablo en contra del legalismo y la religiosidad que es lo que es legalismo y religiosidad bueno ir extremo cuáles son los extremos bueno por ejemplo decir que el anillo de matrimonio es pecado decir que la mujer no puede usar desodorante decir que la mujer no se puede afectar decir que la mujer no se puede arreglar y irse a unos extremos que olvídese ni siquiera la biblia habla de eso son ellos que usan texto fuera de contexto para hablar de pretexto pero si yo hablo en contra de un día que el día de brujas que yo inclusive hasta he hecho entrevista con ex brujos que han hablado lo que significa ese día hermano es una realidad y además no hay que ser como que muy inteligente o sea día de brujas o sea se hacen los tontos eso es lo que hacen para seguir hay no que es que los dulces que es que los denes que se yo mire nosotros estábamos en nuestra página personal ahora mismo en una entrevista con la hermana vilma laudelino de sosa esta entrevista pues la vamos a subir aquí verdad la vamos a subir en youtube y la vamos a compartir también acá que ella habla y ella dice que esto es un enlace o sea estos dulces todo eso es un enlace con el enemigo usted no puede participar de la copa de dios y de la copa de los demonios entonces estas son las cosas que han maldecido américa principalmente el norte pero bueno el norte te está metiendo la cosa pero principalmente el sur y el centro porque los mismos líderes están seducidos por eso mire una hermana también aquí nos mandó este es un muchacho que creo que rescatista el rescata animales yo específicamente no sé verdad en qué país está él pero mire vamos a ver el vídeo por acá donde ahora cercano verdad a esto del halloween y esto mire él encontró inclusive un altar vamos a ver por aquí el vídeo él es un rescatista de animales busca los animalitos para tratar de rescatarlo y qué sé yo por ahí verdad pero él encuentra por aquí vamos a ver vamos a ver mire él encuentra un altar un altar que hicieron un altar de brujería justamente ahora mismo verdad de cercano al halloween porque este mes de octubre como lo habíamos hablado verdad en otro vídeo es un mes bien representativo para el caso de los ocultistas mire mire toda esa basura mi hermano eso son brujería lo hacen justamente en este mes de octubre que por los celtas era conocido como san jaime justamente el dios de la muerte entonces él tratando de ver aquí rescatando animalitos se encuentra con esto bueno yo lo que le puedo recomendar a él si él nos ve en esta transmisión mi hijito usted no toque eso no toque esas cosas porque esas cosas verdad son brujería y son brujería de alto nivel que con eso hay que tener cuidado y no podemos estar metiéndole mano de estar tocando nada de esas cosas no porque le tengamos miedo no porque de esto sino porque la brujería es real y los enlaces con el enemigo de eso hay que tener cuidado y mi hermano cada cual en su territorio entonces hay que tener cuidado con esas cosas yo voy a hablar un poquito más más específicamente en esta transmisión sobre el caso de los lugares altos y voy a hablar específicamente sobre el caso de la biblia también verdad en el vídeo anterior nosotros habíamos estado hablando sobre estos tres libros bueno dos libros y una historieta que es cristiana de chic publication se la recomiendo le vamos a recomendar verdad del libro Gigi Ávila unidos por la misma sangre donde en el primer capítulo nosotros hablamos verdad de justamente cuando él estaba comenzando su ministerio una reunión de brujos que se dio en el 1972 donde el mismo lucifer se le apareció a los brujos para tratar para tratar o sea de por brujería hechizos y etcétera tratar de detener su ministerio atacar espiar etcétera ellos tienen muchos métodos vamos a estar hablando también de nuestro libro desenmascarando este muy conocido todos nuestros libros están en amazon ahí usted lo puede conseguir y este historieta que son historietas que ya llevan mucho tiempo creo que fueron y salieron inicialmente en los años 70 esta historieta yo creo que no la han traducido pero es de chic publication que le podemos recomendar le podemos recomendar a esta gente porque yo crecí con ellos o sea yo crecí leyendo instruyéndome con ellos y realmente mucha la información y hablan mi hermano toda la verdad lo que le duele al diablo y lo que realmente le duele a mucho bueno esto de los lugares altos y ahora yo quiero que usted me acompañe verdad en el caso de la biblia y habíamos mencionado números capítulo 33 versículo 52 habíamos mencionado levítico capítulo 26 versículo 30 y habíamos hablado de isaías capítulo 16 versículo 12 relacionado a los movitas relacionado verdad a estos lugares altos que eran meros lugares que eran dedicados a la idolatría mi hermano idolatría y satanismo es prácticamente lo mismo lo mismo lo que pasa es que es el mismo diablo pero con una cola diferente todo va del lado con el mismo señor digámoslo así señor entre comillas y bien en minúscula bueno estos santuarios a menudo incluían un altar y un objeto sagrado que tenía que ver con una columna de piedra o un palo de madera de diferentes formas este es el caso de los lugares altos que eran identificados pues este columna de piedra o palo de madera eran identificados con el objeto verdad de adoración o sea animales adoración animales adoración a constelaciones adoración a diosa adoración a dioses de la fertilidad porque al igual que el satanismo en el paganismo se re se realizan o se llevan a cabo todo tipo de rituales sexuales que van relacionados a todo lo más perverso entre orgías y etcétera y además sacrificios no sólo de animales sino sacrificios humanos principalmente también sacrificios a niños entonces los israelitas como vemos en la palabra siempre alejándose de dios ellos practicaron el culto a molok ellos le sacrificaron ellos le sacrificaron inclusive hasta en líderes le sacrificaron sus hijos a molok y construían o levantaban altares altos para baal le voy a dar la cita bíblica yo solamente estoy hablando lo que dice la historia y lo que dice la biblia que ya está confirmado jeremías capítulo 32 versículo 35 habla de esto y entonces aunque salomón construyó el templo de dios en jerusalén porque antes lo que estaba era el tabernáculo cuando salomón construyó el templo de dios en jerusalén más tarde le estableció lugares altos idólatras para sus esposas extranjeras fuera de jerusalén y adoró con ella o sea el hombre se corrompió con las mujeres entonces esto le causó la pérdida del reino esto fue lo que sucedió cuando su hijo se levantó al poder que ahí mismo fue cuando existe verdad o surge la división entre el reino del norte y el reino del sur o sea que de salomón para adelante en el caso de roboán no se mantuvo israel como tal las doce tribus sino que se dividió entre el reino del norte israel que donde se fueron la mayoría de las tribus y el reino del sur judá ahora aclaro claro en judá se quedó la tribu de judá la tribu de benjamín pero también parte de la tribu de levi y cuando sucedió que en el reino del norte se perdieron las diez tribus cayeron ante los asirios muchos de los que trataron de huir de otras tribus fueron también a judá o sea yo no puedo estar clasificando que solamente quedaron más que de los de la tribu de judá bueno entonces lo que vemos acá la gente todavía podemos decir está sacrificando en los lugares altos y paganos estaba estaba sacrificando en los lugares altos y paganos antes de que fuese construido el templo y salomón se unió a ellos después de que el señor se le apareció en un sueño en gabaón el rey regresó a jerusalén y sacrificó ofrendas sin embargo él continuó vacilando entre los dos lugares de culto o sea no se decidió y es lo mismo que sucede con el caso del halloween y los cristianos bueno tú tienes que decidir o es la copa de dios o es la copa de los demonios o es el diablo o es el señor tú tienes que decidir entre uno de los dos pero aquí en eeuu también en las iglesias hay mucha mezcla espiritual y esto del halloween tratan de como que cambiar el nombre llamándole festival del otoño pero hacen lo mismo con los dulces y qué sé yo yo no sé qué o sea mire yo le explico diferente es que por ser otoño si haya un retrato que sean calabazas otra cosa es claro porque las calabazas la creó dios pero otra cosa es que sean calabazas diseñadas con esta boquita y qué sé yo con el halloween que usted celebre halloween que usted reparta dulces son dos cosas totalmente diferentes y hay que segmentar una cosa con la otra bueno si vamos a la parte bíblica no todos los lugares altos se dedicaron a la idolatría jugaron un papel importante en el culto israelita y la primera mención bíblica de un sitio de adoración más tarde llamado un lugar alto se encuentra en génesis capítulo 12 versículo 6 al 8 donde abraham construyó altares al señor en si que en hebrón abraham construyó un altar en la región de moriak y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo allí tradicionalmente se cree que fue el mismo lugar allí donde se construyó el templo en jerusalén donde dios le dijo abraham que sacrificar a isaac pero fue para probarlo y fue como algo prefigurativo simbólico de que jesucristo iba a morir por los pecados pero luego lo detuvo dios nunca pidió sacrificios humanos o sea otra parte en la biblia que nos habla con el caso de jefté él no sacrificó ni mató a su hija se estaba prohibido el sacrificio tenía que ver con que ella sencillamente no se casara no tuviera varón o sea dios nunca pidió los sacrificios humanos nunca los sacrificios eran animales el único sacrificio que él hizo fue de sí mismo encarnando como humanos para darnos la salvación y para que nosotros fuéramos rescatados bueno entonces si seguimos aquí bueno pues entonces quiere decir que esto de los lugares altos una imitación del diablo porque originalmente cuando abraham adoró a dios en los lugares altos y en el caso del monte moriak donde está estuvo el segundo templo el primer templo judío que fue en el lugar alto entonces el diablo es un imitador se quiere robar todo lo que tenga que ver con dios en el desespero de creerse el dios todavía pensando que él es eso cuando él mi hermano lo que se va a podrir es para siempre en un lago de fuego y azufre por eso si el diablo le quiere usted recordar su pasado recuerda leer su futuro porque eso está a la vuelta de la esquina donde él será atormentado por toda la eternidad así que no se deje se lo digo no se deje con ese que sea un padre de mentiras jesucristo mismo lo dijo ahora josué por ejemplo levantó pilares de piedra después de cruzar el jordán lo dicen josué capítulo 4 versículo 20 y consideró que este era un lugar alto de adoración porque los israelitas pasaron por el jordán hacia un terreno más alto o sea los lugares altos fueron visitados regularmente por el profeta samuel lea en primera de samuel capítulo 7 versículo 16 los lugares altos como lugares de la idolatría cananea se extendieron hasta el periodo de elías que elías mi hermano aunque dios le dio una victoria aplastante contra jezabel matando a los profetas de baal y de acera él también se desanimó porque el baalismo era demasiado de extenso y el reino del norte cuando hubo la división del reino ese fue el reino peor donde dinastías completas de familia desaparecían por causa de la idolatría ellos en vez de dirigirse a la adoración a dios hicieron su propia religión y todo comenzó porque cuando hubo la división del reino jeroboán tenía miedo de que si se iban a adorar a dios en el templo porque pues la capital de judá siempre fue jerusalén donde estaba el templo judío él tenía miedo que si se iban a adorar allá pues entonces después todo el mundo se iba a ir allá con roboán y entonces a él lo iban a matar y entonces eso fue lo que pasó pero se elaboraron mi hermano su propia religión y lo que había era el paganismo terrible bueno una cosa increíble entonces los lugares altos por ejemplo de lo de la tria cadanea se entienden hasta el periodo de elía lo puede leer en primera de reyes capítulo 18 versículos 16 al 40 primera de reyes capítulo 18 versículos 16 al 40 o sea dios nombraría sólo un lugar alto donde se autorizarían los sacrificios y este era en el templo de jerusalén pero eran sacrificios animales que prefiguraba el sacrificio de cristo para morir por la humanidad porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados y tenía que ser dios mismo entonces dios ordenó que fueran destruidos todos los otros lugares altos y uno mi hermano de que la biblia menciona como el más grande rey que tuvo el reino del sur que fue judá fue el caso de josías bueno josías mi hermano hubieron en judá hubieron unos cuantos por ejemplo josafat ese quía hubieron unos cuantos reyes en judá que fue diferente al reino del norte que eso prácticamente fue todo pagano pero hubieron unos cuantos hubieron unos cuantos que de verdad mi hermano fueron conforme al corazón de dios bueno lugares altos hoy en día yo voy a mencionar uno de ellos ya mencionamos bueno mejor dicho otro de ellos porque ya mencionamos el caso de las montañas de sorte donde el mismo presidente de allá en venezuela ha ido mi hermano a adorar al mismo diablo bueno vamos a hablar un poco sobre el caso de este en tara en bosnia este lugar es uno de los más nuevos altares que es pues más nuevo pero en comparación a los demás en la existencia donde inclusive precisamente en los lugares altos es donde nace los llamados mar a night o caballeros de mar a en una logia verdad que se llama de esta manera otros lugares altos vamos a mencionar sólo algunos estamos hablando ya de la de la actualidad en la cordillera del altay en mongolia el se llama en la paz bolivia donde allá los altares son escondidos hay hermanos que no han escrito porque saben de sacrificios humanos saben de brujería de la hechicería que hay allá y es una cosa terrible o sea mi hermano yo se lo vuelvo y se lo reafirmo donde más se está practicando la brujería la hechicería es en latinoamérica no es tanto en áfrica olvídese de áfrica en latinoamérica y también en américa del norte es para estos lados o sea el diablo se está de esto ubicando estratégicamente y es algo preocupante otro lugar alto bueno en el caso de colorado donde están los altares de la logia yale nosotros hablamos verdad tenemos en youtube nuestro canal en youtube tenemos verdad nuestro vídeo sobre el caso del aeropuerto en colorado que es un lugar alto y mucha gente que llegan a ese aeropuerto sienten cosas terribles y no es para menos porque está lleno de simbolismos ocultos y ahí mi hermano hay una logia también muchos dicen que en los subterráneos de ese aeropuerto se llevan a cabo ciertos sacrificios no se permite la entrada está eso bien restringido bueno otro lugar alto la cordillera o sierra de carraunto hill en irlanda otro lugar alto la cordillera de overland eso es en suiza terrible o sea son lugares altos otro lugar alto montañas de morban en francia son lugares altos establecidos alrededor del globo terráqueo en diferentes áreas geográficas que todavía están activos para que los huestes de maldad los principados los potestades adquieran dominio sobre una determinada región adquieran un dominio sobre un determinado lugar y eso es lo que sucede mire está ahora lo de esto de la llamada luna azul que lamentablemente el 31 de octubre 2020 todavía tan terrible que comienza el año entonces cae justamente en el 31 de octubre del 2020 día de halloween esta luna azul se sucede hace cada dos o tres años por lo menos una sucedió en el caso del 2018 pero en el 2018 no cayó 31 de octubre sino que cae 31 de octubre justamente en el 2000 en el 2020 bueno de lo que podemos hablar aquí tenemos también una información de algunas noticias que se daban y eso fue para aquel tiempo o sea en el ahora estará la cosa desbocada para el 31 de octubre 2020 mire se habla sobre la super luna azul de sangre que revelan los desconocidos ritos satánicos y sexuales que ocurren tras el fenómeno mire sale un artículo hasta en la misma internet que habla de eso yo mi hermano por aquí se lo menciono o sea reporte en lugares como estados unidos inglaterra y méxico dan a conocer el lado oscuro de un evento que maravilló al mundo eso fue para su tiempo verdad para el caso del año 2018 pero inclusive no fue ni tan siquiera 31 de octubre que era día de halloween dice aquí millones de personas estaban viendo y hacen vivo en streaming la super luna azul de sangre el fenómeno que en chile acá en chile porque la noticia de chile solamente fue visto en la isla de pascua de manera parcial pero se ganó la atención mediática debido a que no se daba esa situación hace 150 años entonces aquí en las noticias reportan todo lo que sucedió sea animales muertos brujería hechicería y ahora que es 31 de octubre día de halloween imagínense mientras algunos cristianos mediocres que dicen no que legalismo que acaso yo están ahí con sus nenes disfrazados que se yo este son el mismo tipo de gente que no oran ni 10 minutos son el mismo tipo de gente que si ahora cinco minutos lo hacen una vez al mes si acaso son el mismo tipo de gente que nunca ayudan entonces uno tampoco no se puede jugar no se puede jugar pues mi hermano si se puede se puede jugar con justo juicio porque usted está participando de la copa de dios y está participando de la copa de los demonios y usted mi hermano se tiene que decidir y aquí en los estados unidos aunque es un poco más complicado la cosa pero yo había explicado en otro vídeo que al nene o sea yo yo había dicho claro o sea yo yo dije claro dijimos claro o sea no llevamos a nuestro nene para no formar tanto lío nunca lo llevamos el día de halloween porque decían que se vista que que sea te lo quieren meter a la cañona entonces yo no lo llevé porque yo no celebro ni mi nene va a celebrar lo que a mí no me da la gana porque el padre de él soy yo entonces como quiera hicieron una manualidad lo pusieron a hacer una manualidad de halloween antes del día entonces yo me molesté entonces es lo mismo que sucede también inclusive hasta en las mismas iglesias iglesias cristinas que celebran esta cosa y es como que impuesto mira o sea usted no le puede imponer ni meter a la cañona por ojos boca y nariz a alguien que realmente es un cristiano verdadero porque la luz y las tinieblas no tienen nada y nosotros conocemos lo que se está detrás de bastidores que es lo que está detrás de bastidores bueno lo más probable que en la luna azul justamente 2020 casi nada el mismo año tan terrible y tan malo que nos ha tocado verdad a todos vivir que un año tan malo que hasta tuvo un virus terrible posiblemente lo que esta gente hagan sean ciertas invocaciones ciertos rituales y no sólo posiblemente ya está confirmado por ex brujo con los cuales hemos hablado que ellos mi hermano ahí se vienen y se pasan rango se vienen y se posicionan quedan de acuerdo con todo lo que van a hacer en el año y sobre todo la peor el mismo lucifer se les aparece mi hermano yo les quiero decir si usted le ha pagado algún brujo dios me lo libre yo solamente lo digo si usted le ha pagado algún algún brujo si usted le ha pagado alguna bruja por hacer un trabajo de magia como hemos tenido testimonio de ex brujo que iban los mismos hermanitos de la iglesia a hacerle brujería al pastor y al otro hermanito usted está enlazando su finanza con el diablo yo quiero dejarle claro usted esto el diablo no lo quiere el diablo no lo ama el diablo quiere destruir a la humanidad aunque usted sea enemigo de dios mismo el diablo no lo quiere usted porque dios mismo fue quien lo creó y usted está destinado si usted se entrega a dios a ocupar las vacantes que ese mismo diablo chismoso mentiroso embustero están en la forma que le quiere decir dejó allá arriba en el cielo con el chisme que le formó a dios y con más de la tercera parte de criaturas celestiales que se llevó terrible entonces esta gente van a hacer esto mire hasta en este libro en la historieta que nosotros le mostramos está explicado usualmente este pentagrama tipo de la magia blanca y no sólo magia blanca esta gente va a estar botado en la magia negra en el caso de la noche de halloween usted lo puede ver ahí eso es lo que ellos hacen para su determinada invocación ellos pues ponen también en este caso este es el caso del hexagrama ponen una vela en cada punta o en cada cosa de esto ahí verdad para el caso de la invocación ellos le ponen verdad un significado que es un significado esotérico y esta es una unión estamos hablando de una unión una fuerza sin importar vamos a decirlo de esta forma para que usted me entienda la denominación de brujos o sea esto no importa es una reunión anual que se hace y es algo que tiene que ver con el mes de octubre no es solamente el 31 de octubre sino que es el mes de octubre día de san jaime o mejor dicho pues el mes de octubre como tal completo de san jaime el dios de la muerte ya que vino satanás bueno tres cosas matar robar robar y destruir entonces nosotros habíamos hablado anteriormente verdad sobre el caso de una reunión de brujos que hubo en el 1972 donde bueno cuando el señor nos mostró el llevar a cabo la elaboración de este libro realmente nosotros no teníamos mucha idea de cómo hacerlo y dios mismo se nos se nos reveló nos mostró y toda la relación que llevamos a cabo mi hermano fue porque dios verdad nos estaba dirigiendo y de verdad salió todo excelente muchos hermanos que usted puede ver inclusive los reyes las calificaciones en amazon muchos hermanos hermanos ha sido bendecido y aunque el libro usted lo ve claro porque nuestros libros son grandes en letras grandes mire mira el tamaño muchos hermanos han testificado la gran bendición que les ha sido este libro bueno y aquí nosotros tan pronto como el primer capítulo como el señor nos habló nosotros comenzamos a hablar de una reunión que hubo en el 1972 de brujo para ese momento bueno dios nos lo mostró pero después averiguando por ahí supimos que precisamente fue en el mes de octubre una reunión en el 1972 de brujo antes verdad que fuera el día específico de halloween entonces nosotros vamos a hablar algo de esto lo habíamos verdad compartido parte de nuestro libro aquí y ya habilo unido por la misma sangre lo habíamos compartido parte de un vídeo pasado en donde hablamos de lo que pasó ahí en donde en una reunión de brujo yo lo voy a parafrasear para no tomar tiempo porque pues tenemos el tiempito verdad contra el reloj pero en esa reunión de brujo había un demonio informando estaban los brujos porque en este caso la biblia nos habla de que la lucha no es contra carne ni sangre pero el diablo sabe a qué carne y sangre usar claro obviamente si nosotros estamos en representación de jesucristo y del poder de dios el diablo va a estar usando también a su lado humano los brujos las brujas los espiritistas que eso realmente están por el dinero pero se enlazan mi hermano por amor al dinero para un castigo que va a ser un castigo eterno donde van a estar ardiendo en fuego con el diablo los demonios y todo el mundo a todo mundo ahí del reino de las tinieblas ardiendo por toda la eternidad entonces le queremos explicar o sea yo no tengo tiempo estamos hablando nosotros anteriormente de los símbolos relacionados a la estrella de david o hexagrama los judíos voy a explicar rápidamente para los judíos es un símbolo de identidad nacional que no tiene que ver con el ocultismo sin embargo hay unos textos bíblicos que llaman la atención en la palabra referente a esta estrella pero pues ellos lo usan como un símbolo de identidad nacional los satanistas los esoteristas rodeándolo de un círculo lo usan de otra manera para llamar poderes digámoslo así de las tinieblas si usted desea más información sobre eso busque en nuestro canal en youtube la estrella de david ponga nuestro nombre miguel sánchez ávila y podrá entonces obtener más información sobre esto y más información sobre los símbolos para nosotros verdad poder en esta transmisión en el tiempo que nos queda cubrir lo que queremos cubrir yo voy a leer aquí verdad en el caso de el libro y ya venidos por la misma sangre en el primer capítulo para que usted sepa lo que sucedió en esa reunión de brujos vamos a empezar desde aquí donde satanás puso una carpeta en una mesa o la tiró y la carpeta automáticamente se abrió y ahí estaba la foto verdad dice de un gran evangelista y mucha información y se escuchó mencionar y pronunciar a satanás aquel nombre entre un grado de dientes que parecía semejarse al mismo crujir que hacían los fariseos contra jesús en su época satanás empuñaba una de sus manos con tanta fuerza e ira mientras crujía sus dientes que lo que parecía ser su sangre o por lo menos algo semejante comenzó a caer en gotas en el cielo abriendo huecos humeantes en el piso como si hubiese o como si fuese ácido que caía dice he atacado a este hombre con mucho desánimo sin embargo esto ha fortalecido más su tiempo a solas con dios y no sólo se encierra en su sótano en el sótano de su casa oral sino que también llevaba a sus estudiantes allí les hablaba la biblia antes de renunciar al magisterio y ponerse a predicar de tiempo completo traté de hacerle cambiar de opinión por medio de la gente de alrededor de que no renunciar al magisterio por todos los beneficios que perdería pero más rápido renunció y ahora invita amigos familiares y vecinos a formar parte de lo que él llama un escuadrón ellos se reúnen en su casa horaria a compartir la biblia y dice entonces que satanás golpeó la mesa con la misma mano que tenían puñadas y fuertemente fuertemente y la mesa se partió en dos los brujos y los personajes malignos estaban asustados y en lo que seguimos leyendo verdad aquí en la historia como el señor nos lo mostró él comenzó verdad a herir al demonio que estaba hablando esto que estaba dando el reporte junto a los brujos y entonces pues él decía dice dice por aquí tenemos que impedir que crezca voy a usar todos los medios posibles como quiera crezca o no voy a tratar de desenfocarlo de desviarlo de hacerle perder la fe de alguna forma voy a estudiarlo y admirarlo de cerca a la gente de alrededor y a su familia esas almas que me quiere arrebatar dios por medio de eso mía a mí me pertenecen entonces mi hermano no estamos hablando de que en una reunión sólo va a ser un evangelista conocido o sólo van a estar hablando de dos o tres van a estar hablando mi hermano y van a estar todo todo lo que son mi hermano que componen la iglesia del señor si él lo quiere mencionar con nombre y apellido como sea todo en la iglesia todos en la iglesia vamos a tratar o sea el diablo va a tratar de hacernos caer recibiendo ataques continuos hay muchas de estas cosas por las cuales algunos caen en el desánimo la depresión la rebeldía la pereza en la tibieza y si saben puertas en el halloween mi hermano todavía más él se presenta ante dios le hago él se presenta ante dios y nos acusa ese sinvergüenza ese diablo que es el que menos debiera de hablar porque él está ya más perdido que nada y él fue el que le formó chisme a dios en el cielo nos acusa de día y de noche la biblia dice que es el acusador de nuestros hermanos y en el libro de hop se puede ver más claramente la cosa lo que pasa que en el libro de hop te habla de hop pero obviamente él conoce a todos nosotros y él nos acusa él es el que tira la cáscara para que usted se resbala y después viene donde dios y dice mira se resbaló tú no le puedes dar esto tú no lo puedes bendecir así mira mira está en depresión mira dejó de creer en ti mira el supuesto cristiano mira tu ungido mira aquel aquel que se levantó aquel que dijo que yo te voy a servir mira eso es a mi hermano yo le estoy hablando lo que es la realidad en el campo espiritual usted no se considera importante y usted si usted no es importante le voy a decir si usted mi hermano o sea si usted no es importante porque el diablo lo ataca si usted no es importante porque el diablo se empeña en fastidiarle a la familia en que usted esté en depresión en que usted esté desanimado mi hermano usted es creyente dentro de usted mora el espíritu santo mi hermano usted tiene que realificar el altar de dios en usted porque somos templo del espíritu santo no hay templo judío porque ahora el templo en la iglesia esa fue la restauración hasta tanto llegue el arrebatamiento de la iglesia usted es importante usted es parte del cuerpo de cristo cuando nos reunimos todos en oración en el facebook live mi hermano el poder de dios se manifiesta grandemente porque todos todos somos importantes y cuando asumimos nuestro rol que dios nos ha dado como real sacerdocio santo mi hermano la gloria de dios se libera de una manera tal que el diablo mi hermano no puede hacer nada él nos acusa mi hermano bueno si hemos escuchado algunos testimonios de guille ávila de mi abuelo cuando se le enfermó una de sus hijas mi tía cuando sucedieron algunas batallas que él libró mi hermano dios mismo le mostraba que el reino de la oscuridad y el reino de la luz digámoslo así eran testigos de lo que pasaba el diablo acusando a él como siempre lengua larga y el señor a favor o sea dios siempre va a estar a favor nuestro pero debemos de dar la herramienta que él necesita para acabar de pisarle la cabeza al diablo y que se largue esa es la realidad o sea yo no le puedo decir algo que no sea porque entonces que voy a estar predicando yo o sea yo me convertí para predicar el evangelio y nací en el evangelio pero tuve mi momento en el cual tuve que de o sea de decisión propia decir sí entonces es la realidad y esto es lo que sucede hoy día entonces este es el símbolo déjeme buscarlo por aquí este es el símbolo bueno vamos a hablar de esto un poquito más ya que los hermanos pues están ahí conectados junto a nosotros vamos a hablar un poquito más verdad antes de seguir con otras cositas aquí en la transmisión este símbolo vamos rápidamente este símbolo de el pentagrama es el que usualmente ellos usan para hacer esas invocaciones yo quiero explicarles en verdad este pentagrama está el pentagrama el pentagrama invertido ese es el que es el invertido ellos lo usan para invocaciones es el símbolo ya más de los satanistas pero los que están en el caso de la magia blanca porque sea magia blanca azul roja lo que sea siempre es como quiera lo mismo o sea es magia viene de un mismo señor viene del diablo y el símbolo este que es el pentagrama rodeado de un círculo es el que ellos usan no debemos de confundir igual que en el caso de la estrella de david judía con el caso del hexagrama que ellos usan con el caso del pentagrama y el caso de la estrella que se usa verdad como un grado para símbolo militar porque realmente no se usa para el ocultismo sino que es otra cosa diferente ahora en el ocultismo ellos lo rodean con un círculo y así cuando lo vea sigue para hacer una invocación a un demonio específico para hacer un trabajo de magia entonces anualmente anualmente aquí anualmente aquí en los eeuu se lleva a cabo digámoslo así un certamen que creo que le llaman la novia de satanás o no sé si es que tiene otro nombre actualmente pues la que lo que hacen es que se aparta cada bruja a un lugar bien inhabitado que no esté nada o sea por el monte por allá como hay mucho aquí en los eeuu muchos lugares así hacen una invocación en este símbolo que es el pentagrama ellas se ponen desnuda ponen en cada punta de ese pentagrama pues una vela que es lo que significa bueno significa claro que cada una por lo menos la que va mirando hacia el oeste es agua y representa un elemento la que va mirando hacia el otro lado es fuego la que va mirando hacia el este es aire la que va mirando hacia el norte es tierra y entonces en el caso del pentagrama invertido lo de abajo sería lo que ellos llamarían el espíritu rodeándolo en el caso del pentagrama pues es reverse o sea al revés pero como quiera quería mostrarle el ejemplo del pentagrama invertido para que usted vea que realmente son los mismos elementos con siempre la punta esta que representa supuestamente el espíritu rodeándolo bueno la cosa es que nosotros vemos aquí es que es una invocación que ellos hacen y con la que el diablo ahí se manifieste o la que el diablo verdad esté ahí más satisfecho esa va a ser su novia todo el año el diablo la va a llenar de belleza el diablo la va a llenar de salud el diablo la va a llenar de prosperidad bueno eso es lo que por lo menos en el caso del ocultismo verdad se dice yo voy a ir por aquí porque creo que aquí en nuestro libro tenemos otro libro que nuestro libro también dirigido al caso de la guerra espiritual aquí lo tenemos por poco se nos olvida mencionarlo ya que estamos hablando de eso para que usted vea porque yo que yo lo que quiero yo lo que quiero es que usted se aperciba y tenga cuidado y mire lo que es la seriedad del asunto yo no estoy hablando superstición yo no estoy hablando para que usted se asuste si usted se asuste bueno yo lo que le puedo decir es realmente hermano busque más de dios y refuércese en la fe porque en el amor no hay temor y se supone que nosotros tenemos más poder que el diablo que pasa que usted no ora usted no ayuna usted tiene que hacerlo más y tiene que reforzar sus armas espirituales armas espirituales vamos a prender por aquí la luz rapidito para que usted nos ayude a ver esto que usted puede ver aquí es una portada de hace tiempo de un disco de Shakira donde ella justamente estaba en ese símbolo que es el pentagrama justamente puesta en esa posición sexual y justamente en ese caso ella pues no estaba digámoslo así en esa misma manera como se muestra sólo que para hacer la imagen se censura un poquito más con dos ojos de grato negro atrás puesta en un pentagrama esa imagen o sea ese símbolo con el círculo justamente rodeándolo esa esa portada de ese disco en su tiempo causó tanto revuelo y tanta controversia que esa portada se decidió se decidió sacar del mercado entonces al decir el ver un gato negro no es que represente tanto satanás sino que es el sacrificio que se hizo pero no siempre son gatos también son personas entonces al parecer ella ha participado de ese tipo de rituales porque esas cosas no se dan porque si ni vienen de la nada ni es que de momento el que no sabe se lo inventa no son cosas que son reales entonces hay que tener cuidado y hay que unirse en oración o sea cómo me va a explicar ustedes que llame a aguantarme por aquí para no jalarme los pelos o sea cómo me va a explicar usted que usted es cristiano y en este día de halloween lo que usted hace es celebrar día de bruja disfrazando a sus nenes repartiendo dulces porque supuestamente no es nada y usted ni ora ni ayuna póngase a orar y póngase a ayunar clame a dios aunque sea los más de famosos cinco minutos para que usted vea lo que dios le va a mostrar dios no va a probar eso por más que la gente lo quiere imponer por más que la gente diga no que no se trata de religiosidad no se trata de nada de eso hay que ser celosos con las cosas de dios religiosidad realmente otra cosa y por ahí hay un cantante de nombre jesú adrián ramero que digan perdón disculpen hermano jesú adrián romero que se la pasa diciendo que hay que celebrar el halloween desde que ese hombre dijo esto mi hermano muchos lo dejamos de seguir y de escuchar sus canciones y ese hombre se cayó porque él pensaba que por la fama iba a querer inyectar su enfriamiento espiritual a otro entonces esto es algo preocupante porque también muchos cristianos lo celebran se supone que usted no lo haga usted no celebre esto aquí en los eeuu por más que se quieran imponer dios ve lo que hay en su corazón no celebrar esta basura claro yo pues a veces veo y me pongo verdad en la posición de algunos hermanos que a veces sucede que si tú no le das unos dulces a unos niños que van y piden dulces entonces se ofenden o lo toman en la manera incorrecta bueno esto es lo que algunos me han dicho que han hecho pues yo por lo menos no ha tenido ese problema aquí yo me encierro y que se sabe o se olvide hacer lo que han hecho algunos supuestamente es que usan dulce dan dulces contextos bíblicos bueno lo que yo realmente con un dulcecito conmigo no cuenten aunque me digan amargado porque realmente es una celebración que es una celebración no sólo pagana en una celebración diabólica si literalmente no no es legalismo no es nada que tenga que ver con extremismo no es una celebración que tiene que ver con satanás bueno entonces si no es algo que diga día de bruja si no le puedo decir algo diabólico pues que le digo algo santo o sea vamos mejor hermano a poner los pies sobre la tierra y mejora si usted quiere de dios pues usted tiene que recibir de dios pero si usted le abre la puerta al diablo es increíble o sea no se puede anton la ve vamos a terminar aquí anton la ve fundador de la iglesia de satanás y usted puede buscar esto en confianza en confianza ya que a alguno le gusta buscar la internet busque esto anton la ve y fundador de la iglesia de satanás dijo bien claro qué bueno así yo lo voy a parafrasear qué bueno que los padres de los hijos cristianos de los cristianos qué bueno que los padres de los hijos de los cristianos dejen que adoren o celebren a lucifer aunque sea una vez por año anton la ve fundador de la iglesia de satán bueno mi hermano pues será otro cristino perdón me volví a equivocar cristiano mejor démoslo así serán otros cristinos porque por aquí mi hermano que no asome la cabeza yo les bendiga todo dios les guarde hacia adelante en el señor la paz de dios en todo y tenga cuidado porque hasta en lo más mínimo el diablo se mete para causar enlaces y él siempre nos acusa métaselo en la cabeza él siempre nos acusa la biblia habla de esta realidad espiritual el enemigo nos acusa cualquier enlace cualquier puerta el enemigo nos acusa para que legalmente dios no puede entrar y dios no nos pueda bendecir y dios no puede hacer lo que tiene que hacer así que si usted hace esta celebración él lo va a acusar él va a pedir sus hijos él va a pedir de todo para tratar de meterse hasta donde dios le permita que esa puerta ni dios pueda intervenir allí por culpa suya porque es algo en lo espiritual es son cosas legales y son leyes digamos las espirituales en la parte legal que dios entiende el diablo entiende por eso él hace mi hermano lo que hace 24 horas del día 24 7 de full time así que tenga cuidado con todo dios le bendiga y estamos en un tiempo que es crucial tan terrible definitivo donde se está desbocando esto de sacrificio humano que ya ni tan siquiera lo hacen escondido ha salido mi hermano y hoy en día como tenemos la internet cualquiera puede subir cualquier información y cualquier cosa que vea por allí rápido se divulga se hace viral y se difunde así que tengamos cuidado porque mientras hay algunos hay que el nene que lindo el disfrazito que lindo el dulcecito están sacrificando un niño están sacrificando un bebé y los satanistas por allá felices de que usted está haciendo parte de eso si está haciendo parte de eso así que yo les bendiga yo le guarde hacia adelante en el señor y ahora realmente cuando llegue el momento donde algunos vengan con la queja de que nadie les dijo ya no pueden venir con ese cuento porque si se les dijo y se les dice y después siguen en lo mismo hacia adelante en cristo y que el señor les bendiga así que el señor les bendiga y Gracias.